hola a todos bienvenidos una vez más a este espacio está su casita el día de hoy estoy grabando en un dominguito en el que espero que todos se encuentren también en familia de manera tranquila en casita vamos a trabajar una receta en este día fíjense que a mi esposo se le antojo mucho las gorditas así que vamos a hacerlo verdad vamos a trabajar unas gorditas y vamos a hacerlo con un poquito de pollo que ya tengo este listo y guisado por acá tengo masa 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 de maíz acá que muelen en el molino y también lo vamos a añadir con más seca que tengo de este otro lado vamos a agregar porciones iguales y vamos a ir haciendo por poquito es lo que yo siempre les he dicho vamos a agregar un poquito de más un poquito de harina lo que vamos a hacer es calentar agua porque el truco está en que sea con agua tibia vamos a amasar muy bien esta harina vamos a hacerlo de manera uniforme aquí vamos a agregarle el agüita a mí se me calentó de más trata de que no te pase eso pero si sucede pues le vamos a agregar un poquito de agua fría verdad vamos a agregar dos cucharaditas de royal o de ay se me fue el nombre pero bueno de este que es para que infle un poco la masa miren estas son las cucharaditas son chiquititas y vamos a agregar un poquito de sal la sal es opcional si gustas hacerlo y si no pues no pasa absolutamente nada ahora vamos a amasar la masa hasta que ya no se pegue en tus manitas por acá les muestro que tengo pollo es un pollo que hice guisadito con chile ancho este chile de color lo guise y quedó con caldito aquí lo que voy a hacer es ponerlo en un sartén para que se reduzca todo ese caldito tiene que reducirse muy bien por este lado ya está la masa la tenemos lista la vamos a reservar vamos a acompañar nuestras gorditas con repollo por acá estoy picando muy bien el repollito lo vamos a hacer y también este vamos a agregarle un poquito de cilantro que vamos a picar también muy 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 bien y vamos a revolver todo esto ojo aquí lo que podemos hacer es agregarle también un poco de limón a esta parte podemos agregar cebollitas en rodaja yo lo estoy acompañando con esto nada más pero si tú quisieras acompañarlo con unas cebollitas este curtidas también pega excelente aquí es solo repollo cilantro y un poquito de sal claro verdad vamos a revolverlo súper bien y esto lo vamos a reservar por este lado tengo lo que es el pollo que ya se se secó todo el caldito y quedó en la carne el sabor verdad eso lo vamos a reservar obviamente si tú tienes este de otro otra cosa que quieras hacer el relleno de las gorditas lo puedes hacer estoy agregando para una salsa cuatro chiles este de árbol de agregando cerca de dos tomates y medio un pedazo de cebolla y dos ajos grandes también vamos a agregar cilantro lo que yo estoy haciendo aquí es dorar todos los ingredientes y lo vamos a llevar a la licuadora como pudieron ver ya le agregué un poco de cilantro eso es lo primero que le puse y todo lo que dore lo voy a agregar a la licuadora aquí voy a agregar un poquito de orégano y de comino lo voy como a no sé a tostar un poquito pero cosa nada como el sartén estaba caliente simplemente lo pasé por el sartén lo dore un poquito y a la licuadora vamos a llevar esto a licuarlo si tú quieres tu salsa muy finita pues licuala muy bien yo la deje todavía como con grumitos o trocitos lo que vamos a hacer es colocar un sartén grande o un comal que tú tengas o donde tú quieras porque llegó la hora de hacer las gorditas yo lo que voy a hacer es agregar aceite ya le agregue un poquito de aceite y voy a poner las gorditas a freír verdad a dorarlas pero si no lo quieres hacer con aceite lo puedes hacer así nada más este como las tortillas no doraditas o tostaditas eso es todo y a ver a ver las manos y lo que voy a hacer es agarrar una bolita de masa el tamaño de la gordita pues eso va a depender mucho de ti yo las voy a hacer sincera yo casi no hago esto me cuesta un poco a la hora de hacer las gorditas en sí las gorditas o sea esto es donde me cuesta pero cada que podemos lo intentamos verdad yo trato de darle forma que no me sale a la primera y una vez que esté caliente el aceite lo vamos a agregar siguiente ahora tenemos todo listo y vamos a servir nuestras gorditas entonces lo que vamos a hacer es abrirlas con mucho cuidado porque si no se nos rompen bueno esta es nuestra carne miren está súper rica se concentró todo 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 el sabor y bueno ahora vamos a poner nuestro relleno vamos a poner nuestra carnita por dentro no sé si se logra ver ahí creo que no verdad aquí vamos a poner nuestro relleno y aquí está listo dos gorditas por acá tenemos nuestras dos salsas listo ahora sí que les parece miren tenemos acá una salsita verde que ya había yo preparado también el día de ayer y de este lado tenemos la salsita de árbol que hicimos que no salió tan roja porque el tomate no estaba tan rojo es que sigue si influye el tomate también pero bueno esta es nuestra comida del día y espero que se les antoje que se animen a hacerlo también que se atrevan también a hacerlo y este ahora vamos a llamar a un invitado muy especial para que deguste de estos alimentos y bueno ahí es donde pasamos la prueba vamos a ver bueno no sé ustedes pero yo cuando cocino pues el objetivo es que mis hijos y mi esposo disfruten lo que yo cocino vamos a probar las gorditas de pollito vamos a ver qué tal mira mira si te antoja si te antoja así no quiero comer yo no quieres comer así ok ya tiene su su este su repollito con cilantro vamos a echarle su salsita verde vamos a probar sus al poner su salsita verde como todo mexicano con su salsita verde verdad vamos a darle su primera mordida no es por nada pero súper rico deliciosa la verdad a mí me gustó no estoy exagerando pero mi papi ya tiene barba pero la verdad está muy rico de amor estuvo muy rico te felicito yo no había probado que tuvieras estas gorditas no porque hace mucho las 15 la verdad que en batallo mucho para gorditas porque a veces me quedan dudas por dentro entonces hay que limpiarlas por dentro también no siempre entonces no acostumbró a hacerlas luego muchos piensan que hacer las gorditas es exclusivo de carne de cerdo y pues no es así se puede adaptar de diferente repitiendo verdad entonces este por hoy pase la prueba está rico está muy rico la verdad está muy rico y no prueben solamente la de puerco está la de res y la de pollo yo nunca había probado la verdad vamos a despedir este vídeo más bueno porque ya estamos con hambre si estamos con hambre vamos a degustar los alimentos así que espero que todos ustedes también tengan en casita algo para poder disfrutar este bello día feliz domingo que dios les bendiga y les acompañe nos vemos en el próximo vídeo adiós